Sí, porque tenés que volver a trabajar. ¿Cómo anda el romance entre Diego Leuco y Sofía Moraldi, que me tiene muy intrigada? Ella se fue de Twitter, ¿tiene que ver con eso o no? Voy a poner el... Las leuquitas están atacando. Voy a poner el cuerpo por mi compañero. Voy a negar terminantemente esa versión. No, la verdad, si vos me preguntás a mí lo que pienso, para mí no. Para mí ni es de casualidad. Él es un fedeval de la política. Pero te puedo hacer una pregunta, Marina. Ella mintió acá en el piso. Porque el día que vino dijo que le gustaba, que no lo conocía. Y no solo que estuvo raramente post-bailando que ganó el certamen. ¿Fue a la radio? Fuero de la nata, que no es que te quiero desmerecer. Pero si hay un lugar donde uno no promociona el bailando, es en lo de la nata. Promocionan otras cosas. Eso es porque en la nata no estaba. Y yo sé, por alguien, porque vos sabés que tengo fuentes, que Leuco la había invitado personalmente. O sea, que ya tenían el teléfono. ¿Estoy mintiendo en algo? Te va a llamar Leuco y te va a hacer juicio. Dios mío. Y yo soy tan bocona. Dios. No, a mí así te va a hacer juicio por esta pavada. A ver, es verdad que vino. O sea, a mí me sorprendió que ella... No, por favor. ¿Quién dijo? ¿Quién va a ser? A Leuco le gusta que lo nombremos, le encanta ser famoso. Este tema no le gusta a nadie, me pasa después todas las personas. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Porque conozco a Sofía Morandi y le mando a otra whatsapp. Arreglátela con él en la radio. Marina, te creamos otro problema más para que tengas sol para la conuna. ¿Quién tiene alguna otra novia? Pasale este audio, por favor. Lo que es verdad es que vino a la radio. Lo que es verdad es que vino, obvio. Yo no voy a negar lo evidente. La torre, además, usted tiene... Se conocieron acá, me dijeron. Sí, pero había ahí. No, vos no hablas de amiga de ella, pero habían hablado por whatsapp. Apaguen a Lourdes porque es de la mafia Morandi. Por whatsapp me parece que para invitarla sí. Sí, no más preguntas. Claro, y sí. Que así empezaron Cubero y Mica también. He invitado tanta gente a tantos programas. No más preguntas. Mejor no hablemos de eso. Mejor no hablemos. No más preguntas, como dice la conductora. Gracias, Marina. Un besito a Leuco. Bueno, los quiero, gracias.